Suena el son de una canción, sueño sin temer Algo nuevo alrededor, me inundan su placer y me rompen los Me cuenta la historia del mundo y detrás Me apuna en su lecho de espinas mortal Cumple mis deseos y mi voluntad está a punto de arder Prefiero ocultar la persona que fui Cuanto más le pido, más puedo exigir Me atrapa en su mundo y no quiero escapar de este sueño Y sentir su mal No quiero olvidar, quiero ser Dejarme atrapar sin dudar No quiero olvidar y perder Llegar hasta aquí y volver Me quedo en silencio escuchando su voz El sueño es eterno y algo se piensa Escucho un sonido tan dulce que apenas puedo respirar Recuerdo que el día acababa y no sé Sutil melodía me atrapa otra vez No puedo escapar de este sueño No puedo escapar, debo estar a su lado Y volver a sentir su mal No puedo escapar, debo estar a su lado No quiero olvidar, quiero ser Dejarme atrapar sin dudar No quiero olvidar y perder Llegar hasta aquí y volver No quiero ya No quiero ya Dejarme soñar No puedo ya Olvidar la verdad Quedarme con él Llegar hasta el fin Y volver Llegar hasta el fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video